Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, ya estoy en mi estudio, voy a estar unos días por aquí en el estudio. He estado fuera, voy a volver fuera, pero de momento nos vamos a conformar con estar unos cuantos días aquí en el estudio, en casa y analizando las noticias y la información que, bueno, nos están invadiendo prácticamente con una serie de informaciones. Pues bien, hoy sería el último día en Andalucía para las elecciones, es decir, para hacer publicidad de las elecciones. Mañana sería jornada de reflexión. Bueno, pero yo quiero hacer un poco de reflexión antes, no sé si te parece bien, pero estamos viendo cómo la Unión Europea ha impuesto una serie de medidas sanitarias, una serie de, en fin, medidas sanitarias para la entrada de alimentos de terceros países a la Unión Europea. Bueno, es muy curioso porque lo que se hace en España es que se cumplan esas normas, es decir, unos controles de calidad, una serie de controles periódicos, sea en ganadería puede ser animal, fitosanitarios, en otro, en fin, en varios ámbitos. Esto es muy curioso porque luego cuando llegan productos de terceros países son muy pocos los que cumplen estos requisitos. Pero esto tiene una lectura. A veces el productor de algo pues tiene que disminuir su fabricación, su, en fin, lo que viene siendo pues esa comercialización de alguno de sus productos porque esos controles sanitarios valen dinero. Tener todo en orden vale dinero. Es más, se pagan impuestos por ello. Cada vez los impuestos son mayores, pero esto sería harina de otro costal. Pero estamos viendo como en algunas ciudades autonómicas, como pueda ser Melilla, por ejemplo, o Ceuta, o incluso en las islas, están entrando productos de Marruecos donde no tienen ningún tipo de control ni medida. Con esto no quiero decir que los productos sean malos porque la verdad es que son buenos productos, la tierra da buenos productos, pero si hay normas para los españoles, también tienen que haber normas para las importaciones, que en teoría existen, pero los gobiernos y los políticos miran para otro lado. Si hablas en contra de esto, simplemente para que se ponga en orden, no para que no haya un comercio, sino para que se ponga en orden y que todos estén al igual, pues bueno, ya te tachan de una serie de cosas, insultos y una serie de tonterías. Pero veo que esto está afectando también al campo español, a la ganadería española, está afectando a la industria española, y a eso le sumamos la cantidad de impuestos que los gobiernos autonómicos, gobiernos centrales, etcétera, etcétera, están aplicando. Cantidad de impuestos impresionantes. Cada vez van acortando esas cuotas de producción, porque se supone que la Unión Europea tiene que tener una producción equitativa y que sea sostenible. Y que hace poco se hablaba de que el maíz, el aceite de girasol y una serie de productos iban a escasear por el conflicto en Ucrania. Bueno, yo sé que en La Mancha hay kilómetros y kilómetros de terreno donde se puede cultivar. Y de hecho, el empresario pide permisos y se les deniegan. Porque la Unión Europea también tiene que producir. Pero caramba, si estamos ante una escasez, la Unión Europea se ha de adaptar a las circunstancias. No. La Unión Europea lo único que hace es una política snob, una política para quedar bien entre ellos mismos, pero no con la ciudadanía. La Unión Europea hace aguas por todos los sitios. Lo único que hace la Unión Europea es darse un tiro en el pie. Sí, se están dando tiros constantemente en los pies. Implantarle sanciones a terceros países donde producen petróleo, gas o exportan petróleo, gas. Y a nosotros eso ahora mismo nos hace falta. Se han cerrado un montón de centrales eléctricas en algunas partes de España. También en algunas partes de Europa. En cambio, Francia apuesta por la energía nuclear. Y aquí se han derruido, demolido. O sea, se han tirado. Han habido demoliciones masivas. Ahora estamos con la crisis energética. Esto ya ha ocurrido en otros momentos de la historia. En los años 70 ocurrió. Pero el rey Juan Carlos, que es tan criticado, que a mí lo que haga en su vida personal me da lo mismo, pues trajo una serie de contratos y una serie de mejoras a España. Y que eso estuvo funcionando hasta hace bien poco. El rey Juan Carlos fue una de las figuras que la marca España la supieron exportar al extranjero y traer trabajo. Él se iba con un grupo de empresarios y volvía con trabajo. Pero parece ser que esto ahora nadie se acuerda. Si el rey le pasa esto, si el rey ha tenido o ha dejado de tener, si ha hecho o ha dejado de hacer, no es que a yo haga la vista gorda, pero es su vida. Es evidente que tiene que dar ejemplo, ¿no? Un comportamiento ejemplar. La ejemplaridad. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahora nos vamos a basar en la ejemplaridad del rey o en la necesidad del pueblo. Máxime, cuando sabes que todos los reyes han hecho lo que les ha dado la gana. Y se nos viene encima una crisis energética como la copa de un pino. Sí, pero parece ser que esto todavía la gente no se ha enterado. En fin, jornada de reflexión. Jornada en Andalucía, mañana jornada de reflexión. Pero yo te lanzo este análisis como algunos viernes venía haciendo y que por motivos de trabajo no he podido hacer. Y te dejo este vídeo para que reflexiones y me escribas aquí debajo. Me imagino que en tu país también pasará lo mismo, sea de donde seas, porque esta política está haciendo aguas. Esta política está haciendo cada vez más aguas y parece ser que todo esto está abocado a que haya un cambio. Para que todo surja con fuerza tiene que caer, romperse, tocar fondo y resurgir. Y creo que estamos en ese momento del resurgir y en ese momento de subir hacia arriba. En fin, te dejo este vídeo y te pido, por favor, que lo comentes. Muy importante. Que comentes todo lo que hablamos aquí. Y así hablaremos siempre en dos direcciones. Por mi parte, nada más. Nos vemos pronto aquí, en El Tribuno. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!